Bueno gente, la otra tienda que he hecho, ya viene hecha, no es una casa con un montón de cosas en medio, vamos a ver, es esta, es chica pero está bien, es de cosas de alquimia y demás, y demás y eso, pero yo creo que no me cuadra aquí, vamos a ver, es esta, a ver, hay una cosa que no cuadra aquí en la tienda esta, supuestamente, supuestamente la tienda es esta, yo he puesto que se ponga, que abre de 8 de la tarde a 9 de la mañana, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, estaba el tío aquí, en la caja, que no sé por qué no, le pedía, y no está este hombre aquí, es decir, hay un fallo porque cuando se está a la tienda viene el tío y cuando se abre no viene, no sé si es un fallo del juego o algo, pero algo pasa porque está abierta, mira, he puesto, he puesto, establecer horas de cierre, las 9 de la mañana, y a la abertura, las 8 de la tarde, a ver, está abierto y no sé qué pasa que no, bueno, pues nada, pues yo sí, a ver, os la enseño, antes de que sea, bueno, este es mostrado, esta es mi mesa, esta es mi mesa, esta es mi mesa, esta ahí, esto es una cosa que he puesto aquí de adorno, un teléfono, una época que está chulísima, esto es de aquí, mira, y hay cosas, he puesto cosas varias, libros, he puesto zapatos, plantas, estudiar alquimio para que la gente haga cosas aquí, más libros, esto es de aquí, esto es de aquí, esto es de aquí, esto de hacer cosas debajo, cosas de artesanos y demás, yo seguro que se va a hacer aquí, ¿no? Hay que botar un tocadico, botar más herramientas, hay que botar comida, varita, también hay, varita, digo por eso hay que comprarlo, es cosa de como una tienda de todo modo, no? Menos ropa no hay, ropa no es, no la he puesto así, disfraces, es como si fuera una tienda así de antiguo tío, que no está aquí en su turno, compras, miren, esta es por ahí y para allá, 8 a 6, ah, eso es lo que pasa, espérate, a ver, de donde está 29, de 3 a 1, a ver si hay, ya está que la penca, ay, que está esto más puesto, sí, bueno, ven para acá, vale, este es el vendedor, ya sé que está en tu sitio, espera, ¿A quién ha comprado algo? ¿Quién ha comprado algo? ¿Quién ha entrado? Bien, claro, ¿Quién ha entrado? Es que es maga la mía, aquí va a ser de todo, ya dije en otro vídeo, vampirada, sirena, de todo... Ah, esto... Es que estaba bien impuesto en la puerta, pero en la cara de la dictadura no, entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo el negocio en mi casa, si no lo pongo ahora ahí, nadie, no entra en Cristo, es que no me voy a dar cuenta de lo que pasaba hoy. Para revisar, puede detectar los planes de penetración. El analizador también puede detectar objetos metálicos enterrados. 500, 600, 300, con 1.400, 1.700, 2.500, es una señal muy fuerte. El equipo de teólogos acabará la exploración y llevará los datos al calmamento así para analizarlos. Entonces, ya sí. ¿Has entrado alguien con plazo, tío? ¿No tira otra vez? Que se larga, tío, espérate. ¿Dónde va? Espérate, vamos a ver. Ah, porque hasta la 1, hasta la 1. ¡Hostia, ahora qué tío! No puedo abrir más rato la tienda, porque pone de 8 a 6. De 8 a 6. Si puedo estar yo, me entiendo. Es decir, no, nadie tampoco, espérate, ¿no? Esto no puede ser, espérate. ¿Qué es el surco? Vale, vale, vale. Veo que la que usted sea. Baja, por una vez. ¿Cómo está bien? Chau. Te da un buen saludo? ¿Qué es lo que estábamosísica? ¿Para? Te da un buen saludo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? ¿No? ¿Cómo estábamos y estábamos? ¿Por una buena saludo? Lo que estábamos. ¡Suscríbete! A la 6. Oye, vota que ha dicho. ¿Mira de abertura? ¿Qué voto? A la 8. ¿Ya está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, ¿ha trabajado? ¿Qué pasa aquí ya que me sacan la vara? ¡Ah! ¡Candil! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! 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 La gente se puede entrar allá. Miren, eh. Ay.. ¡Esto es lo que le digo! La puerta está bien puesta, así que de 7 a 8. ¡Mmm! ¡Mmm! Y se sienta mi sillón a la tía cuando... Tú... ¿Qué pasa? No, te sientas. Escucha esto. Tú trabajas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, a ver cuánto me va a dar por estar ahí echándolo ahora. ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Qué pasa? Mientras que está bajando, no se puede. Me parece que no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y tú cuando vas a hacer esto, esto aumenta todo? ¡Jajaja! Soy hispano, sí. ¡Jajaja! 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 ¡Jaja,- ¡Jaja- Jaja- Jajaja- ¡Jajaja- ¡Jajaja- Jajaja- Jaja- Jaja- Jajaja- ¿Estás estionada de nada? ¿No es? ¡Y lo tengo que estar aqui! Pues no entra nadie, tío A ver si es que no hay algo bien No, pues si no, si no entra nadie Cancela como puerto, pues tío A ver si es que no hay algo bien A ver si es que no hay algo bien A ver si es que no hay algo bien